Amigas, amigos, correligionarios todos, tengo el honor de, como Secretario General del Partido, dirigirle estas palabras al fin de este año tan dramático del mundo, tan dramático de nuestra región, tan dramático de nuestro país. Lo hemos afrontado desde el Gobierno, porque a través de esta coalición que contribuimos a crear, que propusimos y que construimos, hemos retornado al Gobierno. Y en él somos custodios y garantes de los valores esenciales de la democracia liberal, del humanismo colorado, del sentido social de Don Pepe, de todo lo que significa el Partido Colorado, de la laicidad republicana. En ese sentido podemos decir que se afrontó una situación de emergencia, esta pandemia nos cambió la vida a todos, les cambió la vida al Gobierno, nos cambió los programas, pero hubo una respuesta social. Cuando mucha gente pensaba que no iba a ser así, que un presidente es realista, no, no, hubo una respuesta de una coalición que respondió con las instituciones del Estado vallista, del Estado social. Empezando con el seguro de paro, con el seguro de desocupación, que saltó de 40.000 personas a 190.000 y a todas se les atendió, las asignaciones familiares que llegaron a más de 200, 300.000 niños, en fin, todo lo que fueron aquellas instituciones del vallismo que hoy multiplicadas son las que dieron la respuesta social para que se pudiera mantener esta sociedad sin los resquebrajamientos o las grietas, de las cuales tanto se habla en otras sociedades. Ahora, miramos hacia el año que viene, ya estamos mirando hacia allá. La pandemia irá lentamente pasando, y digo lentamente porque es así. La vacuna demorará un tiempo en venir, no sé cuánto, y después que venga demorará tiempo en su proceso de vacunación y mucho más en la inmunidad. No es la magia de que un día la vacuna y estamos todos salvados, no. Acá hay un largo proceso que seguir, pero también una vida de la República que sigue. El año que viene hay que encarar de verdad, salvar la seguridad social de una vez por todas, que la habíamos ya reordenado en el año 95, creíamos que para 30 años y la desarrolló el Frente en el 2008, ahora hay que volver a resucitarla, rescatarla, reequilibrarla. Hay que lanzar el espíritu reformista a la educación, el que no legó rama, a quien hemos despedido en estos días de fin de año también con mucha tristeza. Tristeza, en el cual dimos aquel combate por las preescolares, por las escuelas de tiempo completo, por los bachilleratos tecnológicos, por los centros de formación de profesores en el interior. Todo eso que fue la continuidad o la respuesta de nuestro vallismo como continuidad histórica del vallismo de Don Pepe, porque él hizo los liceos departamentales. Nosotros con Germán pudimos hacer los centros de formación docente, profesores en el interior para esa enseñanza secundaria. Y tenemos que relanzar ese espíritu, hay que reinsertar al país en el mundo internacional, hay que enfrentar desafíos medioambientalistas. El primero es el del agua, porque hay que asegurar la potabilidad del agua de toda esta región metropolitana en los próximos años. Hay que atender estos desequilibrios de la sociedad, enfrentar el tema de seguridad ciudadana como se está haciendo ya. Por eso es que no puedo entender cómo se quiere derogar una ley de urgente consideración que enfoca el tema de la seguridad y que le ha dado a la policía estas herramientas y este ánimo con el cual está luchando. Ya sabemos que es imposible erradicar el delito, pero sí sabemos que es posible enfrentarlo y es lo que se viene haciendo. A toda esa obra estamos construyendo, a toda esa obra estamos trabajando con nuestra gente, en los ministerios, en las direcciones, en los entes autónomos, en el Parlamento. Seguimos y seguiremos. El año que viene nos va a encontrar unidos. Pasamos este año dificultades, sí, pasamos dificultades internas. Las hemos dejado atrás. Hemos reunido todos los lunes nuestro Comité Ejecutivo y ahí hay un clima de concordia, construcción y de visión de futuro. Y a ese futuro es a que los convocamos a todos para seguir afrontando este tiempo tan difícil con el optimismo clásico de los colorados y vallistas que hemos sido siempre un partido de construcción, un partido de solución, un partido de asumir las realidades para enfrentarlas con serenidad, con la ley y con espíritu de justicia. ¡Gracias!